En la provincia de San Juan, provincia vecina, se ha hecho una cata muy interesante, una de las más importantes del país. Y bueno, también ahí hemos sacado algunas medallas, ocho han sido en total. Un gran oro, que es un Malbec, un Fair Trade, que bueno, ha sido galardonado entre varias muestras. Y bueno, esto da la clara que con estas medallas, lo que hemos tenido en el concurso de Mendoza, en Guarda 14, y todo lo que ha sido acá, Evinor y el concurso nacional del Torrontés, habla a las claras de que bueno, hay un buen producto, que estamos haciendo buenos productos, que estamos haciendo en distintas categorías, en distintas varietales. Y bueno, la verdad que felicitar a todo el equipo de La Riojana, desde el productor que pone su materia prima, que si es buena la materia prima, uno acá internamente, en la cooperativa con los procesos de elaboración, puede hacer un buen producto. Y lógicamente que aquí internamente también hay un equipo muy bueno, entonces eso da los resultados que estamos teniendo, da fruto. Y es muy importante porque hay un trabajo integral en equipo que hace que esto, tengamos estos galardones ya, que la verdad que debemos estar hablando entre 30 medallas y serán como unos 6 gran oro. Así que la verdad que muy contentos por eso.